De la autoría del profesor Fulgencio Batista Muy bien Karina Castro También por lo suave y lo liviano Ella se va también por el torrente de ¡Mensado! 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 Te llevo en mi corazón Patrocita consagrada Eres martir, venerada Ejemplo de castidad Sinónimo de bombar Con ronjas tan limpiadas ¡Mensado! Te llevo en mi corazón La lluvia Viene mucho competido De toda la guerra fría Caminando de noche y día Vienes de tus peregrinos Elevando al Dios divino Una región muy sagrada Y a su santa venerada Las gracias vienen a dar Junto a Dios de caminar Un patrón a Santa Línea Un patrón a Santa Línea